Hola que tal todos mis amigos 7 Expansioners, soy su servidor LambdaDelto y hoy les traigo un tutorial para poner su novela de Higurashi o Nikakushigen con sprites de consola, voces y texto en español para esto y primordialmente lo que necesitamos es la novela de Higurashi o Nikakushigen la cual pueden conseguir gratis mediante Steam ahora pues yo recomiendo que para trabajar en esta instalación del parche lo hagamos sobre una copia del juego ya pues que si por alguna razón algo les llega a salir mal o se equivocan en algún paso pues no tengan que desinstalar todo y simplemente eliminen la copia que tienen y vuelvan a hacer otra para hacer esto es muy sencillo, nos situamos en lo que es el icono de Steam le damos clic derecho, nos vamos a abrir ubicación del archivo y esperamos a que se nos abra la carpeta nos vamos hacia arriba y ubicamos la carpeta llamada Steam Apps le damos doble clic y luego ubicamos la carpeta esta llamada Common igual doble clic y aquí adentro de esta carpeta están guardados todos los juegos que hemos instalado de Steam entonces nos vamos a ubicar a Nikakushi que es esta, Higurashi One Day Cry clic derecho, copiar y entonces ustedes la copian en donde ustedes quieran yo elegí pues aquí en el escritorio, ya la tengo aquí pasada ahora pues vamos a empezar con la instalación que va a ser en dos sencillos pasos el primero es el más largo que es la instalación del Mood y el otro pues es el más sencillo que es la instalación del Parche en Español para eso aquí tengo yo unas páginas que previamente ya copié que son las que vamos a estar utilizando estos links o estas páginas yo se los voy a dejar en el primer comentario fijado del video para que ustedes las ubiquen rápidamente así que pues empezamos con el primer paso que es la instalación del 7Mood para eso nos vamos a descargar el instalador del 7Mood copiamos, vamos a internet y acá pegamos y enter les di los enlaces a las páginas directas para que no batallen mucho al ponerla el 7Mood nos va a llevar a esta página simplemente nos vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y aquí donde dice Asset vamos a descargar la versión dependiendo de nuestro sistema operativo yo utilizo Windows así que voy a desinstalar, voy a bajar, perdón, esta de este Mood Windows.exe, al darle clic se va a empezar a descargar ya que lo tenemos descargado yo lo puse aquí en parche, no se preocupen por estas dos carpetas al momento de iniciar el instalador se les van a poner automáticamente doble clic al instalador se va a abrir una ventana esta ventana, perdón y va a empezar con la extracción esa extracción son los otros dos archivos que están allá le ponen aquí, clic en text mode installer y entonces donde dice run installer y se va a abrir esta ventana esta ventana es lo que vamos a necesitar para empezar con el Mood se va a hacer todo este procedimiento y ahora aquí nos está pidiendo con que queremos trabajar a nosotros nos interesa trabajar con unicacushi así que tecleamos 1 y luego damos enter aquí nos dice que pongamos que versión del parche vamos a instalar nos dan como opción número 1 la versión completa y como opción número 2 la versión de solo las voces a nosotros nos interesa la versión completa así que damos 1 y enter ahora nos dice que ha fallado en escanear en donde tenemos el directorio aquí dice que si que directorio elegimos en la opción 1 está el directorio por default de Steam y en la 2 dice que lo seleccionamos de forma manual vamos a elegir el número 2 seleccionarlo de forma manual ahora nos está diciendo que por favor peguemos la dirección en donde tenemos la novela y aquí es donde vamos a irnos acá donde la copiamos damos doble clic y tenemos que copiar la dirección en donde esté el ejecutable este copiar nos regresamos a la ventana y simplemente clic derecho y ahora ya nos detectó el juego y nos va a decir que cualquier progreso va a ser borrado cuando continuamos con la instalación de este simplemente presionamos y de yes para proseguir ahora nos dice que si queremos la opción de que se nos ponga el icono como el del sprite de rena del nuevo yo le pongo que sí el sprite de su versión de consola podemos que sí ese es el iconito del ejecutable no más eso ahora dice que si nos dejamos la la instalación manual yo le pongo que no eso es solamente para que podamos borrar las filas cuando nosotros queramos pero pues en realidad no interesa mucho ahora dice que es que elijamos un lenguaje alternativo pues en nuestro caso como nos interesa el lenguaje en el español no nos interesa algún otro simplemente dejamos la número 1 que es el inglés por default ahora solo dice solo nos está dando una retroalimentación de todas las opciones que hemos elegido para que chequemos si está bien lo que nosotros elegimos entonces una vez que ya terminamos vamos a presionar la letra Y para empezar con la instalación le damos Enter y aquí va a empezar solo con el proceso va a empezar solo con todo el proceso se va a ir llenando se va a ir llenando va a empezar a hacer instalación desde el 7 Moon y no tienen que cerrar esta ventana cuando la instalación del Mood termine la ventana se va a cerrar sola como yo ya hice previamente esta instalación yo la voy a cancelar y lo voy a cerrar ahora ya con eso ya tenemos instalado el Mood les voy a mostrar yo todavía no tenemos el juego en español solo tenemos el Mood instalado aquí les voy a mostrar la novela que con el Mood que con el Mood lo hago es el Mood ¡Suscríbete al canal! ¡No! Pero no, si nos quedas en un sitio en un sitio... Si, igualmente, está el espacio. A veces, que se despedida cuando llegas al día en el dormir. Si al dormir, lo que se despedida es de la voz... Si se despedida, K1 también... Como pueden ver, pues ya están los sprites, están las voces, pero... El texto está en inglés. Ahora, lo que vamos a hacer es ir a la segunda página que yo les dejé aquí. Que es la del Parcial Español. vamos a irnos a esta página donde vamos a descargar el parche en español que es lo que nos va a reemplazar el texto aquí, aquí está Onikakushi 7mod 1.01 simplemente le damos en donde dice source code en zip y nos va a empezar a descargar el archivo el cual también yo ya previamente descargué aquí lo tengo clic derecho, extraer aquí y se nos va a extraer esta carpeta esta carpeta nos metemos y nos va a extraer esta carpeta higurashi ep01-data esta carpeta la agarramos, la copiamos o cortamos y nos vamos a nuestra novela de higurashi la cual ya tenemos con el mood nos metemos y aquí simplemente dejamos la carpeta pegar nos va a pedir que si deseamos reemplazar archivos dentro de la carpeta y pues nosotros le ponemos aquí en la opción de reemplazar los archivos del destino y ya se van a empezar a copiar todos los archivos y con eso ya al terminar con esto ya tenemos nuestra novela en español otra vez me meto y se los voy a mostrar si a lo mejor tarda un poco es porque está leyendo las filas nuevamente no se desesperen si tarda un poquito y ya tenemos nuestras historias en política lo que lo que veo si nos queda bueno me está tardando un poco pero bien, es que si tarda un poco en agarrar, pero ya quedó igual trataré de hacerlo todo en una sola movida para que no me salga tan largo el video ahora les voy a mostrar que ya está el texto en español y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!